La Unión Eléctrica informó hoy que no se pronostican interrupciones al servicio en el horario diurno por déficit de generación y en el pico nocturno la afectación será de 579 megawatts. El director técnico de esa entidad, Lázaro Guerra Hernández, ofreció detalles al periodista Bernardo Espinosa en la revista Buenos Días. En el día de hoy tenemos previsto también una condición similar, o sea, cubrir la demanda durante todo el día y afectar el servicio durante el periodo de la máxima demanda por no tener capacidad de generación suficiente para cubrir la demanda en ese horario. La máxima disponibilidad que debemos tener para esa hora son 2.346 megawatts y una máxima demanda estimada en 2.855, eso da 509 megawatts de déficit y 579 megawatts de afectación. La máxima demanda de los lunes normalmente es superior a la demanda que ocurre el domingo, por eso el incremento del déficit para el día de hoy. La condición de generación es similar, tenemos en avería la unidad número 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz, que se está trabajando en ella en el día de hoy, y la termoeléctrica Antonio Guitera, que ya explicamos ayer, que tiene una avería en este momento y que no vamos a tenerla por supuesto en el día de hoy. También tenemos en mantenimiento las unidades que ya vienen desde un periodo, o sea, ya hace días ya que están en mantenimiento, la unidad número 1 de efecto, que se ha de incorporar ya en los próximos días, y la unidad número 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Césped de Cienfuegos, que la sacamos por un periodo de mantenimiento un poco más largo, que no vamos a tenerla disponible en este mes ahora de marzo. Y tenemos dos unidades en la termoeléctrica Rente también, la unidad 4 y la unidad 6, que también están cumpliendo periodo de mantenimiento. Es decir que tenemos en este minuto cuatro unidades que están en mantenimiento y dos unidades que están en avería, pero la diferencia es que de las unidades que están en mantenimiento y dos unidades tenemos tres de las principales unidades del sistema eléctrico. Tenemos la unidad 1 de efecto, la termoeléctrica Antonio Guitera, y una unidad de la termoeléctrica Carlos Manuel de Césped. En esa condición, coincidiendo esas tres unidades, fundamentalmente, la disponibilidad de generación se ve disminuida, y es por eso que vamos a tener la afectación al servicio en el horario de la máxima demanda, aproximadamente 579 MW, es lo que estamos estimando para el día a día, que eso, la afectación debe estar en el entorno de las cuatro horas aproximadamente, según las estimaciones que estamos haciendo, el comportamiento de la demanda y la disponibilidad que hemos tenido en el horario. Gracias.